Liturgia de las Horas, Tiempo Ordinario, Domingo de la Solemnidad de la Santísima Trinidad, 4 de Junio, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios verdadero que es uno solo en tres personas, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios verdadero que es uno solo en tres personas, venid, adorémosle. Himno Uno es amor y tres son los amados, bajo el techo del alma trasladados, que les son huertos, montes y collados, y es sueño lo demás. Una es la luz y tres los resplandores, una la llama en tres ardores, que consumen el alma en sus fulgores, y es sueño lo demás. Tres los hermosos son, y una hermosura sola, en que el alma abreva más dulzura, cuanto más se remonta en la espesura, y es sueño lo demás. Amén. Salmo día Antífona Sé nuestra ayuda Dios, único y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 8 Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre la sobra de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan, sendas por las aguas. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé nuestra ayuda, Dios único y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antífona, tú, oh Trinidad, eres santa, el Padre es amor, el Hijo es gracia, el Espíritu Santo es comunión. Salmo 32, 1 Aclamar justos al Señor que merece la alabanza de los buenos, dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones, que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos, encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano, tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, oh Trinidad, eres santa, el Padre es amor, el Hijo es gracia, el Espíritu Santo es comunión. Antífona Tú, oh Trinidad, eres santa, el Padre es fuente de verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es también la verdad. Salmo 32, 2 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fijan todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, oh Trinidad, eres santa. El Padre es fuente de verdad. El Hijo es la verdad. El Espíritu Santo es también la verdad. La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, sus ejércitos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 2, 1, 16. Cuando vine a vosotros, hermanos, a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia ni sabiduría, pues nunca entre vosotros me aprecié de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a vosotros débil y temeroso. Mi palabra en mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios, antes de los siglos para nuestra gloria, que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo, pues si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero según está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni vino a la mente del hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros nos lo ha revelado por su Espíritu, y el Espíritu todo lo penetra hasta la profundidad de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias de Dios, que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos. No con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él, y no las puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo, porque ¿quién conoció el pensamiento del Señor para instruirle? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Responsorio El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, quiera concedernos el don de sabiduría y de revelación, para que lleguemos al pleno conocimiento de Él, e iluminados así los ojos de nuestra mente conozcamos. ¿Cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuál es la riqueza de gloria otorgadas por Él como herencia a su pueblo santo? De las cartas de San Atanasio, obispo Siempre resultará provechoso esforzarse en profundidad, en profundizar el contenido de la antigua tradición de la doctrina y la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. En ella, efectivamente, está fundamentada la Iglesia de manera que todo, aunque, que todo aquel que se aparta de esta, deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal. Existe, pues, una Trinidad, santa y perfecta, de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, sino que toda ella es creadora, es consistente por naturaleza y su actividad es única. El Padre hace todas las cosas a través del que es su palabra en el Espíritu Santo. De esta manera queda a salvo la unidad de la Santa Trinidad. Así en la Iglesia se predica un solo Dios que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Lo trasciende todo en cuanto Padre, principio y fuente. Lo penetra todo por su palabra. Lo invade todo en el Espíritu Santo. San Pablo, hablando a los corintios acerca de los dones del Espíritu, lo reduce todo al único Dios Padre, como al origen de todo, con estas palabras. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. El Padre es quien da por mediación de aquel que es la palabra suya, lo que el Espíritu distribuye a cada uno. Porque todo lo que es del Padre es también del Hijo. Por esto, todo lo que da el Hijo en el Espíritu es realmente donde el Padre. De manera semejante, cuando el Espíritu está en nosotros, lo está también la palabra de quien recibimos el Espíritu. Y en la palabra está también el Padre realizándose así aquellas palabras. El Padre y yo vendremos a fijar en Él nuestra morada, porque donde está la luz, allí está también el resplandor. Y donde está el resplandor, allí también su eficiencia está y su gracia esplendorosa. Es lo que nos enseña el mismo Pablo en su segunda carta a los Corintios cuando dice, La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Porque toda gracia o don que se nos da por el Padre a través del Hijo, así también no podemos recibir ningún don si no es en el Espíritu Santo. Ya que hechos partícipe del mismo, poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la participación de este Espíritu Santo y la participación de este Espíritu. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito sea el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso por los siglos. Bendito sea el Señor en la bóveda del Hijo y alabado y glorioso por los siglos. Himno Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti Padre del cielo te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oremos. Oh Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.